El lunes, en Sueños de Libertad, veremos la reconciliación de Marta y Fina, y no seremos los únicos que lo veremos. Aquí estamos para contarte todo como cada día. Suscríbete y no te pierdas nada. Isidro, con mejor aspecto, entrega a Fina el anillo de compromiso de su madre. Cuando intenta darle también su alianza, Fina se niega, insistiendo en que su padre no morirá, aunque él asegura que su hora ha llegado. Mientras, Begoña baja al salón y felicita a Andrés por el embarazo de María, revelando que su mujer quiere irse a Navarra. La enfermera ruega a Andrés que se vaya y se olvide de ella. Luis, como nuevo directivo, exige a Joaquín ir a la fábrica, pero él se niega por tener planes en Madrid con Gema. La discusión se intensifica y Joaquín insinúa que sabe que Jesús disparó a Begoña. Más tarde se queja a Damián, que enfadado le da un cheque y se desentiende de las órdenes de Luis. Begoña propone a Jesús que Julia necesita apoyo profesional, pero él teme que Luz le haga recordar lo ocurrido en el bosque. Pese a la oposición de Damián, Jesús acepta finalmente que la doctora ve a la niña, intentando recuperar así a su esposa. Joaquín le dice a Gema más tarde que no puede ir a Madrid, prometiéndole una sorpresa a su regreso. Ella le deja claro que irá igualmente sin él, y en Madrid se encuentra con Ernesto, quien la invita a una fiesta y ella asegura que hará lo imposible por acudir. En el dispensario, Luz le cuenta a Sara que su ruptura con Luis se debió a su deseo de ser una mujer independiente. La criada, que aspira a ser libre y autosuficiente como la doctora, intuye que lo suyo con el perfumista no va a funcionar. En la mansión, Luz confirma a Begoña que Julia está afectada por su experiencia en la cabaña. La enfermera informa a la doctora que Jesús se muestra muy arrepentido, pero su amiga le aconseja no bajar la guardia. Más tarde, Jesús y Begoña pactan fingir normalidad a partir de ese momento por el bien de la niña. En cuanto a don Agustín, en la cantina bebe para olvidar la traición de Susana, ignorando a Claudia, que a pesar de su trato se interesa por el cura. Fruto de su insistencia, el hombre acaba desvelando a Claudia que su hermana le ha robado su pequeña fortuna, confesando que la amasó, defraudando a los fieles. Por la noche, Marta regresa a la oscuridad del almacén, donde encuentra llorando desconsoladamente a Fina, que ya es consciente de que Isidro va a morir. A su jefa se le parte el corazón y ambas se besan con más pasión que nunca. En ese momento, Jaime se presenta en la tienda con flores y, sin ser visto, observa a su mujer y la dependienta impactado. Esto es lo que veremos el lunes en Sueños de Libertad. Suscríbete, no te pierdas nada y te leemos, como siempre, en comentarios. Gracias. Gracias.